Ahí es donde apuntaba yo, cuando tú lo ves como resignación, enseguida te entregas a los demás y te olvidas de ti mismo. Eso no puede ser, porque eso también es tirar tu vida a la basura. Entonces no se trata ni de aceptarlo todo, ni de resistirse a todo. Pero como decía Carl Jung, lo que aceptas te transforma, y lo que te resistes es lo que persiste en tu vida. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando. Que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo, y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable, que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, mi nombre es Alfredo de Van y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Progresando Ando, que hemos creado para ustedes con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno en diferentes áreas de su vida. Como ustedes ya saben, porque lo escuchan en todos mis episodios, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo las fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo, y con los que quieren co-elevar a una región entera, para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable, que puede transformar, desarrollar y hacer crecer todos nuestros países hispanohablantes, para luego unirnos con todos aquellos que están tratando de cambiar al resto del mundo y juntos cambiar este planeta. Hoy nuestro creador de cambio visionario perturbado con el status quo que está ayudando a co-elevar toda una región se llama Guillermo Amor. Guillermo Amor es un conferencista y un coach con más de 7 años de experiencia dando charlas, talleres y cursos sobre crecimiento personal, inteligencia emocional, ya nos hablaron un poco más acerca de la inteligencia emocional, y mindfulness para todas las edades, tanto en centros educativos como en multitud de eventos para desarrollo de la conciencia organizados por toda España. Además de eso, increíblemente, él es graduado en medicina veterinaria por la Universidad Alfonso X, el Sabio, en Madrid. Tiene un máster en desarrollo personal y liderazgo. Guillermo Amor es cofundador del movimiento Creer es Crear, cuyo objetivo es el desarrollo de la conciencia a través de la creación consciente y liderazgo. También es colaborador en diferentes programas de radio sobre desarrollo personal. Columnista para el periódico La Voz de la Galicia. Colaborador en la Academia, que es un proyecto de educación consciente para jóvenes, que ya nos va a conversar un poco acerca de todo esto. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cuántos años tiene este muchacho? O sea, debe ser un señor. Pues no. Guillermo Amor es un muchacho que es bien joven, un creador de cambio increíble, pero que le tocó a muy temprana edad darse cuenta y cuestionar su existencia, que fue lo que lo llevó a todo este camino. Hola Guillermo, bueno, bienvenido. Muy buenas Alfredo, aquí estamos, dispuestos a seguir ese cambio. Excelente, excelente. Yo pienso que todas las personas en la vida tienen un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es ese momento en que las personas dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo continuar con mi vida de este momento. Para uno esos puntos de quiebre son muchísimos más graves que para otros. Para otros es simplemente el hecho de que sufren una situación económica que es un poco complicada y en ese momento deciden, ya no más, ya no voy a vivir más este tipo de situaciones económicas. Y desde ese momento en adelante empiezan a crear una nueva vida. Para otros es muchísima más dramática. Para otros hay personas que tienen la experiencia de casi la muerte. Y según como lo que conversamos nosotros fue lo que te sucedió a ti. Y fue lo que te sucedió a ti a una muy temprana edad. Tenías apenas 19 años cuando sufriste un ataque de ansiedad que llevó a un ataque al corazón, donde tu corazón dejó de latir. Y eso fue lo que te llevó a ti a cuestionar tu existencia a los 19 años de edad. Háblanos un poco más de eso. Pues imagínate, Alfredo, ¿no? Un chico de 19 años que está en la universidad, que ha crecido en un entorno social como es el actual, ¿no? El que, como siempre digo, siempre te imponen las cosas desde fuera. Pues te imponen el modelo de que tienes que sacarte una carrera, de que si no, no eres nadie hoy en día. De que tienes que tener un trabajo fijo, de que eso es estabilidad y que de eso va la vida, ¿no? Y llega un momento en el que todo ese tipo de creencias, ¿no? Toda esa programación que nos hace la sociedad. Creces, estudias, te gradúas, te llenas de préstamos para poder financiar tu carrera, te casas, tienes hijos y te mueres. Ahí está, el pack completo. Así mismo. Entonces ese pack lo ves y sabes que ya no tiene sentido, ¿no? Pero realmente siempre pasa después de una experiencia difícil en tu vida, ¿no? Una experiencia de sufrimiento. El sufrimiento para mí es el mayor agente de cambio que existe. Tú, si eres capaz de llegar a ese punto de inflexión, a ese punto de quiebra, puedes empezar a ver la vida de una manera diferente. Y si tú eres capaz de ver la vida de una manera diferente, cuando tú cambias, todo cambia. Empiezas a ver oportunidades donde antes no las sabía. Empiezas a comprender la vida de otra manera y eso redunda en unas experiencias diferentes. Así es, así es. Entonces yo con 19 años, imagínate, ¿no? O sea, venía de toda esa programación y lo que quería era ser el mejor de la clase. Y no solo ser el mejor de la clase, sino también, con 19 años a la universidad, pues irme a todas las fiestas, estar siempre a nivel social, siempre el mejor, siempre... Esa autoexigencia que tenemos interior. Entonces, para compaginar toda esa vida, una de las cosas que hice, que fue gracias a lo que cambié también, ¿no? Siempre tengo que agradecerle al café, al Red Bull y a las bebidas estimulantes. Porque en mi punto de quiebre fue mediado también por todo ese tipo de bebidas, ¿no? Llega un momento en el que yo estaba estudiando en la universidad y tenía siempre el mismo patrón. Yo tenía mi libro y tenía mi café al lado y cada página que pasaba me daba como un sorbito al café, ¿no? Un café solo, lleno de azúcar y preparado para tomar directamente, ¿no? Entonces, hubo un día que no me sirvió ni un termo ni dos termos de café, sino que ya iba por el tercero mientras estaba estudiando. Y me acuerdo que me agaché a coger un bolígrafo al suelo, que se me había caído, y de repente el corazón me hace ¡pum! Y pongo la mano en el corazón y siento que no me late el corazón. Empiezo a perder la conciencia, se me empieza a poner todo negro, 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 oscuro, oscuro, oscuro. Y en ese momento no sé de dónde me vino la fuerza. Ahora ya empiezo a entenderlo un poquito más, pero en ese momento no lo sabía. Me vino, tienes que levantarte, tienes que levantarte, levántate, Guille, levántate. Levántate, anda y vete al baño a mojarte la cara fuerte, espabílate, muévete, porque si no aquí te quedas. Entonces me levanté, no sé de dónde vino la fuerza, fui hasta el baño, me mojé la cara y de repente el corazón volvió otra vez a la normalidad, volvió otra vez a latir, volvió otra vez a su ritmo normal, ¿no? Es muy curioso porque, como te dije, estaba estudiando la carrera de medicina veterinaria y estaba estudiando justo aquella parte en la que en los perros se produce esa despolarización del corazón, ¿no? O sea, estaba justo estudiando la fisiopatología del corazón. O sea, que ya estabas bien familiarizado con todos esos síntomas y a lo que eso podía llevarte. Eso es, realmente estaba estudiando lo que me estaba pasando a mí mismo en ese momento. Entonces yo sabía que al haber tomado tanto café, había sobreestimulado el corazón y el corazón había hecho como un reset, tuvo que volver a empezar en ese momento, ¿no? Entonces supe enseguida que ese era un ataque de ansiedad, que lo que tenía que hacer era volver a, digamos, a poner en marcha ese corazón, ¿no? Entonces fue una experiencia que no solo me duró en ese momento, en ese instante, ¿no? Que ya volví a estar bien, sino que durante toda la noche volví a esa sensación de morirme, literalmente. De entrar en una oscuridad inmensa que yo no conocía hasta ese momento. Y la pregunta que todo el mundo debe estarse haciendo es, ¿por qué no buscaste ayuda médica en ese momento? Muy importante, porque estaba tan metido a nivel social, en el ego, que claro, una persona de 19 años que está viviendo en esa residencia universitaria, pues tiene una reputación, ¿no? Y tenía que mantener mi reputación de chico duro. Entonces dije, no, no, yo no voy al médico, ya me curo yo solo esta noche, ya verás mañana que yo estoy muy bien, ¿no? Entonces, ese fue uno de los errores, pero también de los puntos que me hizo crecer, ¿no? Es decir, cuando tú conectas con eso, dices, ¿qué me está pasando, no? ¿Qué me está pasando en mi interior? Llegué un momento en la noche que yo, hasta ese momento, era una persona muy inconsciente, ¿no? Como habíamos dicho. Pero resulta que tenía un audiolibro en un teléfono que me había dejado un amigo mío. Que era el audiolibro que me cambió la vida realmente, porque en ese momento yo no sabía qué hacer. Estaba con un ataque de ansiedad y no quería ir al médico. Entonces dije, no, no, tengo que relajarme de alguna manera, tengo que relajarme de alguna manera. Y de por sí tuviste la suerte de que, obviamente, estabas bien joven en ese momento y tu cuerpo respondió, hubieses tenido un poco más de edad y seguro no lo cuentas. Seguro no lo cuento, pero es que además esa noche, cuando tuve ese ataque de ansiedad, lo que hice fue escucharme un audiolibro. Curioso, porque justo estamos grabando un podcast, ¿no? Y me escuché el audiolibro de Poder de la Hora, de Edgar Toll. Me encanta ese libro. Aquel que me había dejado un amigo mío y me dijo, mira, durante la noche ponte esto a ver si te relaja, ¿no? Bueno, el cambio de consciencia fue brutal. O sea, cuando tuve unos de esos periodos de oscuridad en los que me metía y realmente dejaba de latirme el corazón, cuando estaba escuchando las palabras de Edgar Toll, empecé a comprender que realmente yo era algo muchísimo más allá de mi mente, muchísimo más allá de mi cuerpo. Empecé a ver el cambio, ¿no? Que había, que había, ¿no? He escuchado muchas veces a las personas, es decir, eres mucho más que tu mente y que tu cuerpo, pero en ese momento lo experimenté. O sea, esa oscuridad empezó a convertirse en luz. Empecé a conectarme con una energía universal que yo no le puedo poner palabras. Es una expansión inmensa en la que ya no te ves a ti mismo como Guillermo Amor, ¿no? Te ves como el todo. Entonces, en ese instante, enseguida comprendí que el propósito de la vida no tiene que ver con ese pack del que hablábamos, ¿no? Con esa programación social. Esa programación social. Tiene que ver con algo mucho más allá, que tiene que ver con la conexión, ¿no? Entre las personas. Conexión con esa parte profunda que todos tenemos, ¿no? Entonces, enseguida comprendí que yo no sabía quién era, que hasta ahora vivía engañado. Con cortos 19 años, ¿no? Increíble. Con 19 años. Pero llegó como de golpe toda esa información, ¿no? Entonces, dije, no, no, yo tengo que dedicar mi vida a primero conocer quién soy, ¿no? Conocer esta parte que acabo de conocer ahora mismo. Y después, me desperté por la mañana. Bueno, no dormí en toda la noche, pero salió el sol por la única ventana que yo tenía de esa habitación. Y me acuerdo que me dio un rayito de sol en el corazón en ese momento. Yo estaba acabando escuchándome el audio, ¿no? Y esa sensación que yo tuve, Alfredo, fue como de liberación, ¿no? O sea, de que por primera vez había comprendido el propósito de la vida, ¿no? Que no tenía nada que ver con lo que había vivido hasta ese momento. Entonces, a partir de ahí decidí formarme, decidí invertir en mi desarrollo personal. Sobre todo en mi autoconocimiento, ¿no? En saber qué era lo que era yo y comprender a nivel mental qué es lo que había sentido esa noche. Entonces, empecé a ver que había muchas personas que le había pasado lo mismo. Empecé a inspirarme a través de otros ejemplos, como el de Wayne Dyer, por ejemplo. Por supuesto. Y empecé a escucharme esas charlas, empecé a ir a cursos, empecé a formarme allí en Madrid en temas de desarrollo personal mientras seguía con la carrera. Porque, obviamente, no abandonaste la carrera porque te graduaste. O sea, que al final estuviste en el mismo camino de tu carrera veterinaria, porque seguiste con el compromiso de tu carrera veterinaria, pero en paralelo estabas haciendo todo un trabajo de descubrimiento interno de quién eras y qué eras y qué le ibas a aportar a este planeta. Qué interesante. Yo eso es uno de los ejemplos que siempre pongo en los talleres y en los cursos, porque las personas piensan que tiene que cambiar todo de golpe. Y no es así, ¿no? Yo creo que el crecimiento personal, yo la verdad es que en ese asunto sí que es verdad que tengo una vida muy paralela a lo que yo promuevo, ¿no? Porque hasta ahora, hasta hace muy poco, también he estado en la clínica veterinaria, ¿no? Y he estado también desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista en el que tiene en cuenta cuerpo, mente y alma, ¿no? Y en ese momento lo que me di cuenta era que a mí me gustaba la carrera veterinaria y quería seguir con ella, ¿no? Quería acabar mi compromiso, como tú dices. Y seguí muchos años y me dio una cantidad de recursos económicos que en ese momento me hacían falta. Y fui compaginando ese trabajo con los cursos, con los talleres y con todo aquello que me apasionaba también, ¿no? Eso es lo que se llama tener un plan inteligente. Claro. Como dices tú, hay personas que toman decisiones, y ya vamos a hablar un poco más de lo que es la inteligencia emocional, pero en mi caso siempre le he comentado a las personas que es muy importante nunca tomar una decisión en una posición emocional que te pueda hacer daño, sino de una posición un poco más razonable. Y eso fue totalmente una decisión razonable en la cual dices, sí, yo tengo que transformarme, pero eso no quiere decir que voy a abandonar mi carrera, yo voy a continuar mi carrera porque es mi pasión, pero al mismo tiempo voy a hacer este viaje paralelo de descubrimiento interno y personal. Muy maduro de tu parte para esa edad que tenías, es muy admirable. Creo que la coherencia es uno de los grandes valores, Alfredo. La coherencia de decir qué es lo que sientes, qué es lo que piensas y cómo actúas. No puedes tampoco dejarte llevar solo por lo que sientes. Y para mí hay un gran desequilibrio en el sentido que la gente está muy confundida con el tema emocional y el tema espiritual, es muy diferente. Las emociones son algo que está cambiando todo el rato y es algo que realmente es un motor que tú puedes coger para proyectar tu vida y para realmente crear la vida que quieres. Por eso nuestros cursos se llaman Creación Consciente, Creer es Crear. Pero realmente si tú solo lo haces a un nivel emocional, te dejas llevar por los impulsos y no te dejas llevar por esa coherencia interna, por ese nivel espiritual, por ese nivel más profundo. Nosotros invitamos a la gente a no hacer locuras, sino a hacer la gran locura revolucionaria que es decir, voy a conocerme a mí mismo, voy a dedicar tiempo de mi vida a desarrollarme y cuando yo establezca esas bases, yo también podría ayudar a otro. Nosotros siempre decimos que nadie puede dar lo que no tiene, de por sí está escrito como parte de nuestra misión y es una de las razones por las cuales fundamos nuestra empresa y es justamente para darle a todas esas personas esas herramientas que ellos necesitan para transformarse a ellos primero, para que después definitivamente nos ayuden a transformar el mundo, así como lo has hecho tú, porque esa transformación comienza con uno primero y después uno puede empezar a contribuir, que fue exactamente lo que hiciste tú, tú empezaste con ese descubrimiento interno, tú empezaste a utilizar todas las herramientas que estaban a tu mano para lograr esa transformación, lograr esa trascendencia y luego te uniste al mundo y empezaste a contribuir en el crecimiento y en el desarrollo, en el progreso y la evolución de otras personas. Totalmente, y creo que ese es el proceso sano, porque mucha gente dice, no, no, es que lo dejo todo mañana y me meto a estudiar este curso, este máster de desarrollo personal, y está muy bien que lo hagas, porque si sientes eso en tu interior es lo que tienes que hacer, porque es lo que la vida te está pidiendo, pero mira a ver si realmente lo estás haciendo por algún impulso o lo estás haciendo por algo coherente, por algo interior, por algo profundo, porque normalmente el impulso suele significar más sufrimiento aún y normalmente la coherencia te dice, vale, pues mira, por una parte tengo este trabajo que me ayuda a mantenerme, a pagar facturas y de alguna manera a tener la parte práctica controlada y también invierto en mi crecimiento personal, invierto en mi desarrollo y cada pequeño detalle que vaya adquiriendo de esas herramientas voy a implementarlo a mi vida normal y verás como con el tiempo, si tú haces realmente esos clics, pequeños clics a nivel mental, llegarás a crear la vida de tus sueños, llegarás a crear el trabajo de tus sueños y llegarás a hacerlo tú, no tendrás que depender de nadie. Entonces esa independencia, primero personal y después profesional, llega haciendo esas bases, es decir, yo en mi vida siempre he dicho, son tres preguntas y en eso basamos todo el tema de la creación consciente de los cursos. La primera es quién soy, ese autoconocimiento, tienes que saber quién eres y quién no eres, tienes que saber que tienes una parte espiritual en tu interior, que todos la tenemos y que se trata de hacerla cada vez más plausible en tu día a día, intentar que ya el pasado y el futuro no te mantengan prisionero en esa cárcel mental, sino que tú seas capaz de estar en presente y saber hacia dónde proyectar tu mente, porque eso es lo que te va a llevar a experiencias diferentes. Y eso que comentas es muy importante, porque muchas personas no se dan cuenta que sí están en una cárcel mental, una cárcel mental y emocional, que es justamente lo que los detiene a alcanzar su mayor potencial, es lo que los detiene a alcanzar una mejor vida y es lo que los mantiene atados, porque justamente están en una cárcel. Y no es hasta, como dices tú, hasta que ellos llegan a descubrirse y descubrir ese potencial que cada uno de nosotros tiene para salir adelante ante cualquier situación, sin importar lo difícil que sea. Sí sabemos que sobre todo en Latinoamérica se están viviendo cosas muy duras, pero allí tú tienes dos opciones, o una o te conectas con toda esa mala energía que está pasando en esos países y con la situación en la cual tú estás viviendo y no haces nada y simplemente pasas todo el día quejándote o empiezas en ese proceso de descubrimiento y sabes que puedes salir adelante y después ayudar a todas esas personas que están pasando por todo ese mismo proceso. En ese paso número uno que dices tú en tu programa es bien interesante porque empieza con uno. ¿Quién soy? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? Identificar de que no tengo necesidad de estar en esa cárcel mental, como tú la llamas. Y ese autoconocimiento es primordial, o sea, es lo que de alguna manera tenemos que hacerlo primero, es decir, conocernos a nosotros mismos. Ya los grandes sabios de la antigua Grecia lo decían, conócete a ti mismo, teme, no sé, ¿no? Si tú eres capaz de conocerte a ti mismo y conocer no solo tus talentos, que es maravilloso, ¿no? Aquello que vienes a hacer a este mundo, ¿no? Ese propósito vital, ¿no? Del que siempre se habla. Sino también conocer tu sombra, conocer tus partes más difíciles, las cosas en las que ya te alteras, ya te sales de tu bienestar, ¿no? Esos son los puntos en los que hay que trabajar. La gente se cree que solo es motivación, no es motivación solo. Tenemos que ir a la parte oscura y sanarla. Y ahí es cuando realmente se ve el cambio, porque tú cuando sanas una parte de ti mismo que habías adquirido esa creencia, ¿no? Y que está errónea en tu interior, si tú eres capaz de abrir esa llave, abres una puerta enorme, porque entonces en la medida en que vayas sanando la oscuridad, tu luz, tu sol se va desplegando, se va desplegando tu propósito. Pero parte de esa, digamos, esa bajada a los infiernos, ¿no? Y muchas veces la gente es lo que no... Es lo que más evitan, es lo que más evitan, porque las personas le huyen o evitan o ignoran que es prácticamente lo mismo, es no afrontar toda esa parte oscura que todos tenemos y sanar todas esas cosas que nos pueden estar afectando y que nos mantienen anclados. Muy interesante, porque es cierto lo que tú dices. Sí, nosotros podemos tomar ventaja de todos los talentos que nosotros tenemos, pero si no afrontamos esas oscuridades que tenemos internas o esas debilidades que tenemos y trabajamos en ellos y las mejoramos y las convertimos en luz, realmente vamos a seguir estancados y va a ser muchísimo más difícil salir adelante con cualquier proyecto, sea el proyecto que sea. Yo siempre a todo el mundo les invito a que se tomen esas oportunidades, esos momentos en los que son difíciles, que te sacan de tu centro, que te sacan de tu bienestar, que te enfadan, que te sacan de ti mismo, ¿no? Que se lo tomen como un tesoro, porque son realmente tesoros. Esos momentos, si tú eres capaz de darte cuenta, de hacer ese periodo de introspección y decir, a ver, ¿por qué ha salido esto en mi vida ahora? ¿Qué me están enseñando? Y te lo tomas como una oportunidad de aprendizaje. Pero justamente esa es la clave. Y eso es lo que acabas de decir, que yo le comento a muchísimos mis compañeros antes de entrar en este mundo de desarrollo personal y a mi familia, es saber de que de un día para otro no vas a dejar de tomar rabietas. O sea, las rabietas van a seguir allí. De un día para otro no vas a dejar de tener frustraciones, van a estar allí. Que de un día para otro no vas a dejar de estar deprimido, van a estar allí. Lo importante es saber monitorearte y identificar cuando llegan esos momentos y saber, ja, ya va, un momentico, wow, me siento deprimido, estoy triste. ¿Qué está pasando ahorita en mi vida? ¿Qué puede estar causando esta tristeza o esta depresión? ¿O qué fue lo que causó esta rabieta en este momento? Porque en el momento en que tú llevas esa luz hacia ti y te iluminas a ti mismo y pones esa linterna y empiezas a ver qué es lo que está sucediendo conmigo, el despertar es increíble, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Es hacer de lo que es oscuro algo más luminoso. ¿Sabes lo que decíamos? Y ese es el momento de la transformación, es la segunda parte de nuestros talleres. La primera parte siempre es conocerte a ti mismo, es conocer tus luces y tus sombras. Y la segunda es trabajar con la sombra. Es trabajar con esa parte que cada persona tiene sus propios detonantes, sus propios momentos difíciles. En esos es donde podemos realmente descubrir dónde podemos trabajar. Entonces en esos puntos principales se pueden de alguna manera meter la llave, ¿no? Que nosotros decimos que es la herramienta. Y a través de esas herramientas de desarrollo personal, de observarnos a nosotros mismos, ver dónde están incluso los bloqueos a nivel físico, dónde residen esos bloqueos. Y es de un estado de semi-meditación, identificarnos y liberarlos a través de la aceptación, que es una de las llaves, ¿no? Es una de las herramientas más importantes del desarrollo personal. Para mí es la clave de la felicidad. Yo siempre le he dicho a las personas que el secreto de la felicidad, y lo escribo en todas partes, es aceptar lo que no puedes cambiar, porque no haces nada con resistirlo, porque eso causa impotencia. Y es lo que le sucede a muchas personas. Hay tráfico, no puedes cambiar el tráfico. Acéptalo y ya. No tienes dinero en este preciso momento, a menos que vayas a robar un banco, no puedes hacer nada en este preciso momento, sino aceptar que esa es la situación que estás viviendo. ¿Estás triste? Bueno, eso es en este preciso momento que estás triste. En el momento que tú lo aceptas, tú te das cuenta de que no puedes controlar el momento, pero sí puedes tomar acciones para que en el futuro, no muy lejano, cambie esa situación. Y es aceptar lo que no puedes cambiar hoy y trabajar en todo lo que sí controles y que puedes cambiar para mañana. Eso es. Y mira, en los talleres lo que hacemos es trabajar con ese nivel subconsciente, ¿no? Muchas veces a nivel aparente no nos damos cuenta de esos momentos en el día. Pero cuando tú das una mirada interior desde un punto de vibración diferente, que es el nivel de la meditación, en un momento dado de la meditación llega un punto en el que te das cuenta de en qué lugar está esa sombra, ¿no?, de tu vida. Y te viene una escena o te viene un momento concreto de tu día en el que se puede trabajar con todas estas herramientas. Entonces, la aceptación es una de las llaves, pero la aceptación tiene que entenderse como comprensión, no como estar bien con lo que está pasando, ¿no? Y de alguna manera aceptarlo todo. No puede ser, eso no es, ¿no? O sea, lo que es realmente es comprender, ¿no?, que las personas son de determinada manera, que las situaciones son de determinada manera y que son así por algo, que tienen una razón de ser. Cuando tú comprendes eso, esa es la mayor aceptación que existe. Cuando comprendes y haces paz con la situación. Ya no tienes ni que perdonar a los demás. Va más allá del perdón. Es la comprensión. Ya sabes de que es así y... Sabes que la persona es como es. Así es. Que de por sí es muy interesante también porque hay muchas personas que confunden, y ya lo he hablado en otros episodios, confunden la aceptación con la resignación, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahí es donde apuntaba yo. Cuando tú lo ves como resignación, enseguida te entregas a los demás y te olvidas de ti mismo. Y eso no puede ser. Porque eso también es tirar tu vida a la basura. Así es. Entonces no se trata ni de aceptarlo todo ni de resistirse a todo. Pero como decía Carl Jung, lo que aceptas te transforma, ¿no? Y lo que te resistes es lo que persiste en tu vida. Si tú te resistes a una persona, si tú te resistes a una situación que aunque quieras cambiarla, si te resistes a ella, lo único que estás haciendo es agravar la situación. Sin embargo, si eres capaz de aceptarla internamente e incluso implicarte con ella durante una época de tu vida, lo más probable es que mejores en ese ámbito y tengas la seguridad suficiente para emprender otro camino, un nuevo camino. Y ese es el camino de la creación consciente. Porque cuando ya te conoces a ti mismo y cuando ya empiezas a sanar esas heridas, esas luces, esas sombras, llega un punto en el que tienes la energía suficiente a nivel mental para proyectarte y enfocarte en lo que quieres crear en tu vida. Y ese es el tercer punto de nuestros curros, es la creación consciente. Es llevar a tu vida una serie de hábitos, una serie de rutinas, pero específicas y concretas para ti mismo, para la persona que está trabajando conmigo, para que tú seas capaz de decir esto es lo que me acerca a mi propósito, esto es lo que ahora mismo me da más paz. Y a partir de esa paz puedes enfocar tu mente en las cosas que quieres y programar tu día para hacer en pequeños detalles, en pequeños objetivos, ir creando esa, digamos, vibración nueva que te va a llegar a experiencias nuevas. Al final todo se basa en la vibración. En la conexión con el universo. Claro, en conexión contigo mismo, que al final eres un trocito de universo, somos un trocito de universo y un trocito de ese ser que está detrás de cada cosa. Entonces, si eres capaz de ir acercándote a esa vibración cada vez más e ir soltando toda esa vibración de los anglajes del pasado y acercándote cada vez más a la vibración del ser, vas sintonizándote con tu propósito, con tu propósito único y personal, que luego el de la vida es otro también, ¿no? Y ir compaginando tu propósito con el propósito de la vida. Entonces, empiezan a surgir las oportunidades. Ahí es cuando empiezan a fluir las cosas. Cuando uno dice que empiezan a fluir mágicamente. Eso es, esas sincronías, esas cosas que ocurren, que piensas en alguien y de repente te llama o aparece. Y esa es la magia de la vida, ¿no? Y cuando ocurren esas cosas es cuando realmente te sientes conectado, te sientes pleno, te sientes feliz. Y aunque haya momentos difíciles, esos momentos difíciles ya no dejarán, ya no te meterán en esa cárcel de creencias. Ya de alguna manera ya sabrás que tú reaccionas muchas veces frente a esas cosas y aprenderás a reaccionar de manera diferente. Aprenderás a calmarte lo antes posible para poder enfocarte en las cosas que quieres. Y se trata de eso. No se trata de la noche a la mañana. Por supuesto. En un momento, sino de establecer las bases para luego en tu día a día ir cambiando la vibración cada vez más, ir acercándote más a lo que eres y menos a todo ese tipo de creencias. Y de allí es donde viene la inteligencia emocional. Eso es. La inteligencia emocional es de alguna manera la capacidad de crear tu vida conscientemente, de gestionar mejor tus emociones porque esas emociones son energía. Y si tú eres capaz de esa energía enfocarla en lo que quieres en vez de en lo que no quieres y estar tres años con el mismo problema, pues entonces crearás, ¿no? Tendrás más tiempo, más recursos, más atención y por lo tanto, más tiempo para actuar también en las cosas que quieres de verdad. Es muy interesante. Por sí vi que tienes un concepto muy interesante acerca del universo de pensamiento. Tú dices que el universo de pensamiento diferente y único es cuando si nosotros tratamos de comprender desde nuestro universo acabamos juzgando y criticando y menospreciando a la gente, ¿no? Si lo hacemos desde nuestro universo interno. Porque, sí, es una metáfora que me gusta poner mucho porque realmente cada uno de nosotros tiene su propio universo interior, ¿no? Si pudiéramos ir leyendo la mente de las personas cuando vamos por la calle, pues fliparíamos, ¿no? O sea, realmente veríamos que es... Vamos, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, el darse cuenta de eso, esa comprensión, te hace ver que tú no puedes juzgar a otra persona porque tú tengas ciertos valores o ciertas creencias. Tú también tienes tus valores y tus creencias y son muy diferentes del resto de la gente. Claro que hay personas con las que resuenas más y tienes más afinidad, pero si tú te pones a juzgar a una persona porque está haciendo algo muy diferente a lo que tú crees, lo que vas a hacer es entrar en esa vibración baja, ¿no? En esa vibración de rechazo. Correcto. Entonces, en la medida en que rechazas, lo que hace la vida que es ponerte más situaciones de eso. Para que rechazes más. Para que aprendas a amarlos. Exacto. Porque lo hablamos mucho porque ya te comenté, ¿no? Que estos talleres también los ofrezco con mi padre, ¿no? Y muchas veces... Claro, pero cuando me refiero a que cuando rechaces más porque te atrae más situaciones de las mismas y ahí es donde tú tomas la decisión. O sigo rechazando y tú dices, bueno, espera, es que el universo no me quiere porque me trae todas estas situaciones o entiendes de que dices, mira, o yo sigo rechazando más o aprendo de esta situación para que no se manifieste más y no atraerla más. Eso es. Realmente es tratarlo con toda la comprensión y en la comprensión surge el amor, ¿no? Es decir, llegas hasta comprender tanto a la persona que tienes hasta compasión por ella. Tienes empatía. Si una persona te hace algo malo, lo que hablábamos antes, ya no la perdonas. O sea, lo que haces es saber que lo hizo lo mejor posible con el nivel de conciencia que tenía en ese momento y que tú lo que tienes que hacer es celebrar que tú tienes un nivel de conciencia diferente y que ya no reaccionas frente a ese tipo de cosas. Si eres capaz de darte cuenta de eso, desconectas el monstruo de la rabia, desconectas el monstruo de esa reactividad, ¿no? Que todo el mundo tenemos frente a una situación negativa y aprendes a vivir más conectado con ese ser interior, con ese amor interior, ¿no? Que todos tenemos en esencia, pero que cada uno está con su batalla interior, con su universo. Así mismo es. Y lo interesante de eso es que cuando llegamos a esos niveles de conciencia que son un poco más elevados vivimos vidas mucho más felices porque ya nos frustramos menos, agarramos menos rabietas y vemos la vida desde otro punto de vista totalmente diferente porque aprendes a aceptar, aprendes a comprender, te das cuenta de que si de repente estás en un restaurante y un mesonero es muy difícil que te suceda cuando estás en ese nivel de conciencia, pero bueno, a veces pasa de que tienes un mesonero que ha tenido un mal día y de repente te trata mal pero ya tú lo ves totalmente diferente. Claro. Tú dices, esta persona está teniendo un mal día, ¿qué será lo que le estará pasando? Y lo entiendes y no te conectas con la situación y no reaccionas y no le echas más candela al fuego, ¿no? Totalmente. Es que haces todo lo contrario. Muchas veces hasta cambias tú, o sea, al cambiar la vibración propia y no reaccionar frente a ese hecho y responder con una sonrisa a una actitud negativa, lo que haces es al revés, es que le cambies el día a la persona. Exactamente. De repente el camarero te empieza a tratar mejor porque tú le has dicho gracias frente a una situación como la que planteas. Entonces, ese es el verdadero potencial que tenemos todos. Eso para mí es cambiar el mundo, cambiarse a uno mismo lo que hace es que seas como un agente realmente transformador, ¿no? Y si tú vas con esa vibración por la vida, lo más fácil es que tú la expandas, ¿no? La contagies y como bien promueve Problevo, coeleves a las personas que tienes al lado, ¿no? Coeleves a las personas que tienes al lado, que eso es lo más importante. Exacto. Sabes que estuve viendo en tus redes sociales y me encantó y es algo que me gustaría que compartieras con nuestra audiencia, el cuento del niño que ayudó a la mariposa. Háblanos un poco más de eso porque de verdad que es una metáfora que le puede llegar a muchas personas en cuanto a... Habla de eso y después comento porque yo digo que le va a llegar a muchas personas. Muy bien. Pues es uno de los cuentos que más me gusta. Me acuerdo que me lo contara mi padre en un momento muy importante también de mi vida, ¿no? Cuando estaba decidiendo qué hacer profesionalmente, que si iba a estudiar veterinaria o hacer otra cosa. Y también me dijo que no se podían forzar las cosas, ¿no? Que realmente ni las personas podrían aprender cosas antes de tiempo, ¿no? Ni las situaciones podían acelerarse, ¿no? Que todo tenía sus ritmos. Que cada quien le llega a su momento. Claro. En el momento uno no puede andar predicando en la vida tienes que mejorar, tienes que mejorar, tienes que mejorar. No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo pienso que a cada quien le llega a su momento de descubrimiento, de decir, ok, quiero saber más. Y en ese momento es cuando uno entra en la vida de esas personas. De por sí las personas que estén escuchando este episodio de Progresando Ando es porque están en ese camino de descubrimiento. Pero a nosotros no le podemos forzar este conocimiento a nadie. Tiene que surgir de uno mismo y decir, no, esto que estamos hablando ahora resuena conmigo. Este es el camino que yo quiero seguir, ¿no? Que es un camino de autoconocimiento, desarrollo personal y también de transformación personal y profesional, ¿no? Es decir, de cambiar mi vida desde la base, desde mi interior. Entonces, el cuento de la mariposa es una de las metáforas que mejor se lo expresa, ¿no? Es decir, no puedes hacer algo antes de tiempo porque todo tiene sus ritmos. Entonces, el cuento de la mariposa empieza con un niño y con una mariposa, ¿no? Es un niño que le encantaban las mariposas y que se iba a observarlas todos los días, ¿no? Entonces, se acercó a un capullito donde la mariposa estaba a punto de nacer, ¿no? Él lo había visto muchas veces, pero en concreto este capullito estaba a puntito, a puntito, a puntito. Estaba la mariposa con todas sus fuerzas dándole el capullo para poder salir, ¿no? Y entonces, el niño intentó con toda su mejor intención ayudar a la mariposa a salir. Entonces, rasgó un poquito el capullo para que esa mariposa pudiera abrir sus alas y volar. Esa era la intención del niño. Pero, ¿qué pasó? Que la mariposa por sí misma tendría que haber hecho ese trabajo. Cuando la mariposa salió de ese capullo no estaba lo preparada lo suficiente como para volar. Entonces, esas alas no se desplegaron. Esas alas no estaban listas para echar el vuelo. Entonces, se cayó la mariposa y el niño comprendió en ese instante que todo en la vida tiene sus ritmos. Comprendió que cuando una persona es capaz de conocerse interiormente, es capaz de establecer las bases suficientes para luego echar a volar. Cuando tú echas a volar antes de tiempo y hablábamos antes con el ejemplo de que las personas lo dejan todo y quieren ya ser una persona totalmente desarrollada interiormente. Y eso puede pasar, puede pasar en un segundo. Hay muchos ejemplos de personas que han pasado en un segundo. Y en mi vida he vivido también ese ejemplo. Yo he dado un cambio de conciencia de que he pasado de un punto casi cero a un punto en el que empiezo a plantear esas cosas. Pero si eso no va acompañado de una información que tú conscientemente te enfocas día a día y lo creas poco a poco, eso se vuelve algo que no tiene fuerza y no estás preparado para vivir. Llega un momento en que esa mariposa aunque vaya con toda su mejor intención se cae. Entonces, ¿qué enseñanza trae todo esto? Pues que hay que no juzgar a los demás. Que cada persona está en su momento y en su lugar. Y que las situaciones verdaderas son las que se rompen desde el interior, no desde el exterior. Si alguien viene y te echa una mano y te ayuda financieramente en un momento en el que lo estás pasando mal, probablemente vuelvas a llegar a ese estado dentro de unos años. Así mismo. Sin embargo, si tú eres capaz de autogestionarte y decir, mira, este es mi problema y yo voy a hacer todo lo posible por solucionarlo. Y de por sí la manera que yo lo vi más claro en ese aspecto además del cuento del niño de la mariposa, uno de los coaches de los cuales estoy aprendiendo, él cuenta su historia que en el momento en que estuvo en su peor etapa financiera de su vida con un hijo, con su esposa, no tenían que comer, él quería como invertir en un negocio y su papá tenía algo de dinero y él le dice a su papá, pero papá, por favor, necesito que me ayudes con esto en este momento para ver cómo puedo sacar todo esto adelante. Y el papá le dijo algo muy sabio, le dijo, hijo, yo a ti te amo, pero si yo te doy el dinero, te voy a robar la oportunidad de que tú profundices en tus propias habilidades y en tu capacidad de crear oportunidades para salir adelante por tu cuenta. Y obviamente él en ese momento no lo entendió, él decía, pero bueno, pero mi papá ¿por qué no me quiere ayudar? ¿y qué quiere decir esto? Y obviamente se frustró, pero como no consiguió el recurso en ese momento que él lo necesitaba a través de otra persona, eso lo llevó y lo forzó a profundizar más en él, en sus habilidades, en su potencial, a descubrir, a aprender y salió adelante y él le agradece eso todos los días a su papá. Y es lo que tú comentas, a veces, ayudar a una persona y darle, mira, aquí tienes 200 euros, 200 dólares para que resuelvas el día de hoy, estás ayudando a esa persona hoy, pero esa persona va a seguir ese patrón, ya sabe que puede salir adelante con esos 200 que le das tú, los 200 que le da la otra persona, los 200 que le da la otra persona y nunca hacen nada por sí misma, sino cuando llegan al momento en que dicen, mira, ¿ahora qué hago? ¿qué hago? Ahí es cuando profundizan en sí mismo y sacan a relucir todo ese potencial, todo ese potencial que es realmente lo que nos va a llevar a la situación? Y yo te comentaba anteriormente que a mí me pasó algo muy similar aquí en España, yo perdí todo, perdí casa, perdí inversiones, perdí todo y yo me levantaba todas las mañanas y me preguntaba, ¿qué puedo hacer hoy para cambiar mi situación? y si el comportamiento y también me preguntaba cuando no estaba haciendo las cosas como debía o me frustraba, ¿este comportamiento me va a llevar a cambiar mi situación o me va a llevar a profundizar mi situación? Y todos los días me levantaba con esa mentalidad y pude sacar a mí primero y a mi familia adelante. No tenía el lujo como que tienen muchas personas de ir y solicitar ayuda a otras personas, lo tuve que hacer todo por mi cuenta y fue justamente eso que me llevó, no tuve una opción, no tenía ningún otro recurso que poder tomar sino yo mismo, yo mismo y sacarme de esa situación. Esa es la responsabilidad, yo hablo mucho también en los cursos del tema de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad de responder ante la vida. Si una persona con toda su mejor intención intenta ayudarte en un momento de necesidad, lo hace con toda su buena intención, pero no está ayudándote a que tomes tú mismo esa responsabilidad. Si tú tomas la responsabilidad desde un punto interior, y creas las bases internamente para realmente luego conseguir tanto recursos como un nivel de vida diferente, realmente el trabajo lo habrás hecho tú, entonces podrás mantenerte en ese nivel de vida, podrás volar como la mariposa. Si la mariposa hubiera roto el capullo por ella misma, hubiera conseguido volar y hubiera conseguido su propósito en la vida, que es todo lo que hacen las mariposas. Sin embargo, cuando alguien externamente con su buena intención intenta ayudarnos, eso no llega a ningún lado porque volveremos a caernos. No pasa nada, nosotros somos humanos y podemos volver a levantarnos. Pero se trata de tomar cada uno la responsabilidad. Primero, de tener ese periodo de autoconocimiento, decir dónde están mis talentos y dónde están sobre todo mi sombra. El compromiso para trabajar también esa sombra, que eso es lo que se hace en la segunda parte de los talleres que proponemos. y después de ese compromiso saber que poco a poco vas a ir ganando esa energía extra, que antes le dedicabas tanto tiempo a las cosas difíciles, a criticar a la persona que te está pinchando o a la situación, por qué los políticos de turno, por qué la situación económica. A quejarte de todo... Las quejas las cambias por tomar la responsabilidad y decir qué puedo hacer con lo que hay. Con lo que hay, que no puedo cambiarlo ahora mismo, qué puedo hacer yo. Entonces lo que haces es proyectarte y decir a nivel mental dónde quiero estar dentro de un año o dentro de dos años. ¿Qué puedo hacer que me acerque a eso? Entonces estableces en tu vida objetivos pequeños que te van llevando cada vez más a nuevas oportunidades y también a crear algo muy conectado con lo que tú eres. Claro. Y es muy importante que aclaremos ya para cerrar nuestro episodio de Progresando Andes que esto no quiere decir que no ayudes a nadie, ¿no? Obviamente no quiere decir nada. Lo que sí quiere decir es que obviamente cuando lleguen esas oportunidades de ayudar a alguien trata de hacerlo de una manera que no le robe a esa persona la oportunidad de aprender de sí mismo y aprender de la situación. O sea, no hacerle las cosas fáciles porque si no esa persona no va a aprender y no va a salir adelante por sus propios medios. Habíamos puesto también el ejemplo del pescado y el pescador, ¿no? Es decir, cómo a una persona tú le puedes dar pescado toda la vida pero si le enseñas a pescarlo, ¿no? Entonces en ese caso la mejor manera de ayudar a la persona es dándole recursos. En este caso y en el tema de desarrollo personal ves decir, vale, yo sí que he dado ese cambio y yo de alguna manera puedo inspirarte a ti pero realmente si tú lo haces por ti mismo, si tú metes el dedo en esa herida, ¿no? Y de alguna manera haces las cosas suficientes para sanarlas, ¿no? Utiliza las herramientas suficientes. Lo que vas a hacer es ir creando poco a poco cada vez más esa vibración conectada con lo que eres. Así es. Ese ejemplo que te refieres es mi dicho favorito que me cambió la vida cuando lo escuché por primera vez estando muy joven estando muy joven lo escuché y es de Maimodes que realmente él es un sabio que era de Andalucía. Increíblemente que fue la provincia de España bueno, la zona de España donde tuve la oportunidad de vivir que es que si le das un pescado a un hombre le darás comida por ese día pero si le enseñas a pescar lo enseñarás de por vida. Y con esto bueno, esperamos que de verdad hayan disfrutado este episodio de Progresando Ando. Muchísimas gracias Guillermo, de verdad un placer de compartir contigo este episodio y espero que les haya sido de muchísima utilidad y hayan aprendido bastante. Te invito a compartir este episodio si tú crees que es un mensaje que pueda ser transformador para esa persona esto es un recurso que le puedes dar a esa persona justamente para sacarlo de esa situación esto es una herramienta que le puedes dar a esa persona compártelo con esa persona para que podamos ayudar con su progreso y con su evolución. Muchísimas gracias Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal De igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos cohelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes Un saludo El papá El papá ¿Cómo el就是 la la sintesi o el 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 Gracias.